hola qué tal como siempre os digo espero que estéis todos y todas bien hoy os traigo un vídeo de compras de una tienda que ya sabéis que me super encanta es una tienda que rusa yo creo que ya podéis ir averiguando cuál es que tiene aquí de un montón de marcas que tiene gráficos en pdf preciosos y sobre todo sobre todo sobre todo lo que más me gusta es que tiene unos precios súper buenísimos yo para mí es una de las mejores tiendas calidad precio de verdad de qué tienda estoy hablando de my bobin me encanta esa tienda además comparando por ejemplo un kit de rioli con otras tiendas está desde luego los 10 es la que más baratos los tienen los tiene pero vamos que de rioli de ob de un montón de marcas porque comparamos unas tiendas con otras y bueno está desde luego ya lo digo tiene unos precios imbatibles y mirar lo que he recibido un paquetito esto porque está aquí está aquí mi dirección y es que os quería sacar cómo viene el paquete y si os dais cuenta no traes ellos por ningún sitio porque porque yo creo que han tenido que cambiar el modo de envío y yo creo que ya lo hacen por una empresa no sé cómo hacen pero el envío el método de envío lo han cambiado a nosotras no nos afecta nosotras hacemos el pedido en la página le damos a comprar lo compramos y ya y ellos no lo envían pero os digo que han tenido que cambiar el método de envío porque en diez días diez días creo que ha tardado lo tenía aquí es decir son muchísimo más rápidos que antes antes cuando no estaba el kobe tardaban alrededor de un mes mes y pico y tal con lo del kobe tardaban muchísimo tardaban eternamente pero ahora que ya está la cosa un poquito más normalizada y que han cambiado del método de envío en diez días lo tenemos aquí pedir en esta página web es súper fácil nos registramos ponemos todos nuestros datos nuestras cosas y simplemente luego nos dedicamos a mirar a ver qué aquí nos gusta lo podéis mirar podéis mirar todos los kilos podéis mirar por por marca los podéis mirar incluso hasta por autor y nada y nada le damos a comprar y ya está y listo y ellos no lo mandan tienen también pago en paypal o sea que es una tienda segura 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 para comprar bueno ya sabéis si yo ya he hecho más pedidos en esta tienda o sea que que os voy a decir y que más os cuento de esta tienda bueno también os cuento que tiene gráficos súper chulos y que los gráficos los tenéis al instante porque son en pdf y son chulísimos de hecho el gráfico que yo estoy haciendo de la ventana y el balcón es un gráfico que está en my bobbin y que yo lo recibí en pdf a mi correo electrónico y lo único que luego tenemos que hacer es imprimirlo y ya está pero lo tenemos al instante evidentemente si queremos ya un kit pues bueno pues tenemos que esperar un poquito más como unos diez días y en diez días tenemos aquí el paquete bueno después de todo esto que os he estado explicando vamos a ver qué es lo que nos trae yo ya lo he abierto para no tener que hacer tanto ruido y mirar viene como siempre súper bonito con un papel de regalo de corazón y como siempre os digo a mí estos pedidos así que vienen envueltos que a ver que ya sabemos lo que va a venir porque sabemos lo que hemos comprado pero nos la de nos da la sensación como si fueras un regalo la verdad es que esto es la única casa que lo hace my bobbin porque yo he pedido en otras casas y a mí no me viene no me viene mi pedido envuelto en un regalito pero la verdad que es que esto es un detallazo que yo creo que a todas nos encanta la etiqueta la etiqueta de bueno pues de que que nada pues eso que está en canta que están encantados de que de que hayamos comprado de que hayamos confiado en ellos y vamos a lo que vamos a abrir el paquete bueno me tiro que son varios kits os lo voy a ir enseñando uno por uno y vamos a ver perdonad por el ruido ay qué bonito bueno empezamos por el primero mirar el primero es un kit de la casa riolis y mirar qué cosa más bonita es un perrito y es de la mar de la mar y es de la raza westy que es una raza de perros que a mí me alucina que me súper encanta y bueno algún día me gustaría me gustaría tener un perrito así pero como de momento no lo tengo pues nada he decidido que voy a bordarlo lo voy a colgar en mi casa y así pues bueno pues de vez en cuando lo veo y ya está pero bueno espero tener algún día un perrito como este son preciosos me encantan y por eso elegí este kit mirar ya sabéis que my bobby viene aquí con un pegamento que esto no hay quien lo domine entonces voy a ir a por unas tijeras y lo vamos a lo voy a abrir así para luego poder volver a meterlo en la bolsa bueno pues ya estoy aquí con mis tijeras lo voy a abrir así por aquí y así luego puedo aprovechar la bolsita mirar así veis vamos a sacarlo bueno lo primero de todo aquí nos pone por si queremos seguir bordando así al estilo que hemos escogido más perritos y aquí está la portada en la misma portada no lo voy a abrir mucho por lo del copyright por detrás veis está el gráfico estos gráficos vienen a color y justamente por el otro lado está la leyenda de símbolo y nada por lo que puedo ver aquí todo a dos cruces completas y ya está no trae los combinados no trae punto lineal así es que fenomenal es un proyecto pequeñito pero sencillo viene a ver mide 20 por 26 centímetros y viene en una ida a ver y viene en una ida 16 lo pone aquí mirar bueno yo pensaba que iba a ser más pequeño qué raro en una ida 16 qué cosa más rara viene en una ida 16 y los hilos son de lana normalmente estos kits cuando los hilos son de lana vienen en una ida 14 bueno pues ya está y se cose todo a ver sí sí y se cose todo a dos con dos hebritas de lana bueno pues el proyecto el proyectito sería así es mediano no está mal y los colores son súper preciosísimos mirar mirar qué gama de colores a ver que creo que aquí hay como una pelusita mirar qué gama de colores tan bonito deciros que es todo íntegro con hilos de lanita ya sabéis que en algunos que ya os he enseñado vienen hilos de lana y vienen hilos de algodón pero este es íntegro con hilos de lana y la verdad que trae unos colores preciosos veis toda la gama de marrones y estos serán los rojos para el veis para el lacito tan mono que lleva aquí ay qué bonito es me encanta qué carita más bonita tiene bueno pues este este es el del Westy ahora os enseño uno de la marca OVE mirar que me gustó muchísimo porque me recuerda a esas noches de verano en las que estás en los patios y tienes pues eso un farol colgado y bueno pues sólo ese farol ilumina todo el patio y tú estás en una zona como en penumbra sentada en una silla tomándote algo con tu familia y alrededor de ese farol esa especie de farol que está colgado acuden las mariposillas las luciérnagas y todos esos bichillos que le dan ese toque especial a esas noches de verano y por eso cogí este kit me llamó muchísimo muchísimo la atención vamos a ver después de haberos contado por qué me gusta este kit vamos a ver cuáles son sus características bueno pues sus características son que es pequeñito porque es 20 por 15 que dice que trae 11 colores y que viene en un linda canvas esto va a ser una especie de Lugana y que es 27 y que es de la marca es sidewall bueno pues vamos a ver vamos a abrirlo este también trae un pegamento ahí de esos potentes pero bueno trae pegamento potente pero no no ay se me ha olvidado deciros cuántos colores trae el otro este vamos a ver trae trae 12 colores mirad ahí lo pone 12 colores y este hemos dicho este que estoy abriendo ahora trae 11 colores madre mía por dios qué pegamento más pegado a ver a ver vamos a sacarlo de aquí le voy a dar la vuelta a esto porque esto se va a empezar a pegar hasta la foto y no me quiero estropearlo así madre mía madre mía bueno a ver qué es lo que trae esto trae esto de aquí que es la foto que ya os la he enseñado antes bueno pues vamos a ver qué es lo que trae el kit mirad a ver bueno os enseño nada un cachetín del gráfico por lo de por lo del copyright viene a color todos los gráficos de OVE vienen así vienen a color y luego la leyenda a ver la leyenda es esta y bueno pues como siempre ya en otras ocasiones ya lo he explicado pero bueno estos son todas las cruces que hay que hacer son cruces a dos hebras aquí viene el punto lineal que nos indica también con cuántas hebras tenemos que hacer ese punto lineal y estos son los colores combinados y aquí aquí pone que este color que será el blanco el número nueve no este color que es el nueve que solo se utiliza para el punto lineal es lo que es lo que nos dice y nada más bueno pues que los numeritos de aquí arriba es el color que corresponde que tenemos que utilizar en el organizador es decir si yo tengo que tengo este símbolo en rojo con el puntito blanco tengo que mirar que tengo que hacer cruces con dos hebras porque lo pone ahí que lleva veis que lleva dos rayitas y que tengo que utilizar el color número uno de nuestro organizador la tela sí es como sí es una como una especie de Lugana mirar se ve súper bien la trama es en blanco el proyecto es pequeñito mirar y ya veremos a ver ya veremos a ver si no me da por teñirla porque en blanco la veo un poquillo sosa así es que a lo mejor la tiño cuando vaya a hacer el proyecto no sé en qué color porque ahora mismo no sé en qué color pero cuando cuando vaya a hacerlo ya ya veré a ver qué tonos qué tonos le cojo no sé algo así como imitando la noche o alguna cosa así es mi idea ya veremos a ver ya os iré contando y luego los colores son pues súper 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 preciosísimos mirar qué colores qué rosas tiene más bonito morado este turquesa estos azules qué bonitos son pues son todos no hay ni blanco ni negro porque este no llega a ser blanco este es un rosita muy clarito muy clarito muy clarito muy clarito y como podéis ver 11 colores bueno pues este es otro que me he pedido que se está pegando todo por aquí a ver luego también me he pedido mirar qué bonito ya sabéis que yo vamos a abrirlo a mí me encantan los organizadores de hilos me gustan mucho y este me pareció súper original el de este es 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 la reina yo creo que es la reina porque no es un peón no lo sé ya no estoy segura bueno a ver lo voy a sacar ya de aquí ya está es que esto no hay que lo saque y mirad qué bonito es mirad esto va tal que así y tiene para colocar 18 colores y la pieza que va en el medio se puede utilizar para enrollar hilos puedes enrollar aquí un color aquí otro color y aquí otro color y se utiliza para eso o alguna hebra que te alguna hebra que te que te sobra para eso para eso lo voy a utilizar yo yo creo que ese es su uso y si no lo es pues yo lo voy a utilizar así otro kit que ya conocéis muchísimas 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 pero que me tiene me tenía enamorada de hace tiempo y no conseguía comprarlo porque a ver porque cuando entraba en la página estaba fuera de esto porque por lo visto los escribí y le dije bueno cuando vaya a tener este kit en esto y es que me dijeron que en cuanto lo ponen en esto todo lo que le llega de ese kit en esto lo venden entonces bueno pues les dije por favor que bueno pues que yo lo quería que me esperaba o que me avisaran o entonces bueno son súper agradables y y nada me avisaron estaba en esto y por fin lo tengo aquí mi casita roja de la marca OV que me encanta con esta casita roja hay a juego una casa amarilla y una casa verde que las dos me gustan mucho pero cuando fui a comprarlas ya tampoco estaban estaban en estos entonces bueno como a mí me avisaron para la casita roja que me gustan las tres pero que era la que yo más quería tener pues digo bueno pues las otras la amarilla y la verde bueno pues ya las ya las compraré además deciros que tienen que de vez en cuando os vais metiendo si os interesa algo iros metiendo de vez en cuando en la página porque cada cierto tiempo sacan 20% de descuento 15% de descuento 10% y hombre pues si nos podemos ahorrar 7-8 euros pues 7-8 euros que tenemos para comprarnos otro kit y eso también lo bueno que tiene que a pesar de ser los kits económicos encima luego tienen ofertas y bueno deciros que a ver hay ahora alguna no lo sé pero bueno ya sé que este estáis aburridas de verlo pero yo lo voy a enseñar porque a mí me hace mucha ilusión ya tenerlo conmigo mirar desde luego el pegamento es potente perdonad por el ruido de verdad pero es que no a ver y vamos a hablar un poquito de lo voy a sacar a ver que nos dice bueno pues mirar nos dice que mide 20 por 27 centímetros que trae mirar lo pone ahí que trae 18 colores y que viene en y que viene a ver un momento canvas que trae una ida 16 lo pone ahí y bueno pues esta es la foto que me encanta mirar es un proyecto que no es muy grande no? la verdad es que es pequeñito a ver bueno deciros que todos los proyectos ay la aguja que todos los proyectos traen su aguja que los tenemos que pasar todos los proyectos los tendremos que pasar el ciza a la tela bueno pues este sería el proyecto en sí y a ver como es el gráfico bueno el gráfico mirar bien así en dos folios de así de estos grandes como es un OV como os he dicho antes veis esa color y luego a ver bueno pues la leyenda mirar trae cruces a dos hebras medias cruces y hay que hacerlas en este sentido que te indican y trae también media cruz con una hebra que lo pone por aquí con dos hebras aquí tenemos aquí tenemos el punto lineal que también nos indica con las hebras que tenemos que hacer mira colores combinados aquí bueno y nudos franceses también nos trae y bueno este voy a ir un poquito más rápida porque ya lo habéis visto en en el canal de otras compañeras como os he dicho trae 18 colores súper 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 bonitos y mirar trae mucho blanco evidentemente y mirar por aquí veis que qué bonito son qué bonito el rojo este para la casita me encanta qué bonito es bueno este es uno y el último es un kit de la marca Pana que viene en esta carpetita tan chula es de plástico rígido mirar y deciros que no es un kit de punto de cruz yo ya tengo pedido ya tengo pedido el que es punto de cruz porque había dos este que es de bordado tradicional y el otro que es de punto de cruz y es que a mi madre el bordado tradicional le gusta y cuando lo vi digo pues seguro que seguro que le va a encantar entonces bueno pues digo lo voy a lo voy a pedir a ver a ver qué tal es os lo voy a enseñar para que veáis cómo es por dentro para aquellas que les guste el bordado tradicional la verdad es que tiene que quedar súper original mirar cuando reciba el kit de punto de cruz este mismo porque es exactamente igual pero un punto de cruz de la misma marca todo igual os lo enseño también mirar esto es así veis viene en esta carpeta así rígida nos trae la foto y por aquí bueno pues nos trae por si queremos hacer más a este estilo así de bordados tradicionales pone que mide 18 por 25 y medio lo pone ahí y qué más pone bueno pues no pone así nada más mirar bueno es que incluso así lo enmarcamos y ya y ya queda bonito mirar viene todo toda la tela viene viene impresa y a ver y este es como a ver como lo explico yo como un gráfico voy a enseñar un trocito solo que es este mirar viene así por la otra parte es igual o sea viene el gráfico lo que está impreso en la tela está impreso aquí y lo que tenemos que bordar es los números creo yo porque yo tampoco no entiendo mucho de esto yo creo que lo que se borda son los números y el resto se queda sin bordar es decir como si como si se quisiera hacer una como una dimensión a la tela y los colores la verdad es que son preciosos y son estos mirar aquí hay una parte ¿veis? y aquí es otra parte yo es que del bordado tradicional la verdad sinceramente no entiendo mucho pero mi madre sé que ha hecho mucho bordado tradicional y sé que y sé que le va a encantar así es que bueno pues pues para ella para ella va a ser y cuando lo empiece que no tampoco no sé cuándo porque también anda con con cosas de costura punto de cruz ganchillo en fin también tiene muchísimas cosas entre manos pues si puedo os voy enseñando ya ya os contaré bueno pues hasta aquí mi vídeo de hoy sobre lo que he recibido de mybobbing que bueno que ya sabéis lo que os he dicho al principio es una tienda que me súper encanta os animo a que paséis por la página web y echéis un vistazo la página web os voy a dejar todos los enlaces de cada uno de los kits en la cajita de información enlace directo a la página web pero vamos la página web es mybobbing.com de todas formas os ha estado saliendo durante todo el vídeo de vez en cuando la dirección a la página hasta aquí mi vídeo de hoy que hayáis estado un ratito entretenidas y que espero veros en mi próximo vídeo adiós